Gloria, honra y poder, digno eres, digno eres, digno eres, Señor. Recibe gloria, gloria y honra, gloria y honra y poder, porque tú has creado todas las cosas, tú las creaste, Señor. Para su gloria, gloria y honra, gloria, honra y poder, porque tú has creado todas las cosas, tú las creaste, Señor. Para su gloria, gloria y honra, gloria, honra y poder, gloria, honra y poder, gloria, honra y poder. Aleluya, gloria y honra, gloria y honra.